Hacía mucho que no veía un drama basado en una historia real que estuviera tan bien contado. Dos incidentes acústicos. Dios santo. ¿Supervivientes? Capitán, dicen que le ha pasado algo al Kursk. Kursk está dirigida por Thomas Winterberg, que seguro que le conocéis y yo sobre todo me encanta volver a ver una de sus pelis porque dirigió también Lejos del Mundanal Ruido, que tenéis mi crítica en el canal, que me gustó mucho. Y tenemos la verdad es que un casting muy interesante. Michael Nickvist, Lea Sedoux, Colin Firth y Matías Schoeners, que también aparecen Lejos del Mundanal Ruido. Me encanta ese actor. Y aquí lo que tenemos básicamente es un drama sobre los acontecimientos que tuvieron lugar en el año 2000 en Rusia. Y es que este submarino tuvo un accidente y la película narra todo lo que ocurrió después para organizar ese rescate. Una peli que está muy bien hecha y que sugiero que si no conocéis estos acontecimientos del submarino Kursk, no veáis nada y vayáis a ver la película totalmente a ciegas porque la experiencia se disfruta mucho más e impacta. Es una película muy emotiva y sobre todo destacaría el trabajo de Lea Sedoux, que está bastante enorme en la película. Colin Firth no aparece mucho, no es el protagonista, tiene un papel importante pero pasa un poco de largo. Y el resto de las interpretaciones son bastante aceptables. Una visión interesante de lo que es la marina rusa y de cómo se entregan totalmente a su servicio, de cómo se organizan todas esas operaciones de rescate y cómo actúa cada país acorde con su manera de llevar las cosas. Puede que quizá la peli en algunos momentos se ponga más de parte de uno que de otro, queda claro quién está haciendo mal las cosas. Se pone mucho de parte de un bando y queda claro quiénes son los malos malísimos, aunque también intenta reflejar que en el otro lado de la moneda pues también hay gente que no estaba de acuerdo con lo que se hacía. Entonces, para no haceros mucho spoiler, creo que es un drama muy bien hecho, muy bien contado, desde luego porque es una película muy entretenida, muy bien hecha, ese es un marino. Por favor, por favor, está muy bien hecho. Esta peli se estrena aquí en España el 5 de diciembre, lo sé, me he adelantado un poquito, pero es que quería hablaros de ella con tiempo para que la tengáis en mente. Es un buen drama, basado en una historia real y basado en el libro que se escribió después, unos hechos que parece mentira que ocurrieran en el año 2000, no hace tanto, aunque han pasado ya casi 20 años, que mayor soy, por favor. Para mí Kursk es un 6, la he disfrutado, me ha entretenido, me ha emocionado porque además no conocía el final de la historia, cosa que os recomiendo, que vayáis un poco a ciegas para descubrir la historia, pero si no, pues, bueno, creo que emociona igual porque han hecho un gran trabajo, la música también me ha gustado mucho, creo que es una peli que merece la pena y yo, personalmente, os la recomiendo. Es un trabajo, lo que se dice, una película bien hecha, bien hecha, para sentirse orgulloso. Nos vamos a ver dentro de muy poquito, cuidaos un montón y disfrutad del cine. Chao. In the town where I was born, lived a man who sailed to sea, and he told...